y muy bien aquí tenemos una actividad aplicada para conseguir rp infinito es que se sube muy pero que mucho rp es increíble el rp que se sube por cada partida de edad si ganas sean entre 2.000 o 2.000 o 3.000 de rp depende vaya que como vengan 2600 la que pierde a 1600 vale y también por cada paquete que entreguemos nos dan 100 más de rp vale su actividad afk y bueno lo que tenemos que hacer es marcar esta actividad vale la tenéis abajo en la descripción la actividad está vale con el social club la tenéis que añadir vale y una vez que la añadimos pues ahora la iniciamos y tenemos que poner aquí vale pues tengo ganar cuatro rondas fuertes recogidas no es el tiempo de igualdad pero tenemos que ponerse primero ganar cuatro rondas vale y bueno como son dos de 15 y van saliendo una una detrás de otra lo único que tienes que poner hacer es ponerle una goma una giga vale un algo 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 stick vale para que se vaya moviendo para que no te echen de la partida ya estaría una vez tengamos algo puesto pues ya estaríamos le nos haría falta un amigo vale y empezar a dar de vueltas justo aquí en pantalla a la ruleta cuando empezamos a dar vueltas y esos son pues estar pues nada pues picados hay quien gana sabes normalmente siempre gana si yo gano una ronda mi amigo anata ronda vale pero también pues hay picados un poco ahí corriendo uno o los dos y corriendo a ver quién gana a ver quién gana más a ver así es fácil es te pasas el rato es entretenido no es que sea y más divertido el mundo pero bueno igual actuales aquí os dejo este vídeo espero que os guste que os suscribas al canal todos los que sean nuevos activen la campanita pero pero tengo el vídeo y bueno decidos que este fin de semana si se avecinan trucos bastante guapos también voy a empezar ahora con conjuntos a probar que saco algo un conjunto guapo y nada chavales un salito a todos y nos vemos en el próximo hasta la próxima suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ya adiós adiós y 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